En esta lección de ajedrez aprenderás cuatro celadas que debes saber y te ayudarán a ganar mejor las partidas. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con una nueva lección de ajedrez. Esta vez le traemos cuatro celadas que usted debe saber y que le van a ayudar a sorprender a sus rivales y terminar rápido sus partidas. Son celadas sencillas, de movidas naturales, pero si usted las sabe va a tener ventaja. Vamos con la primera. Hoy en día la mayoría de la gente juega el sistema Londres, pero bueno, si le juega mucho el sistema Londres hay que tener algo preparado, ¿no? D4, D5, alfil F4. Esta es la variante de Mason en realidad, pero lleva el sistema Londres. Y entonces para prepararnos contra eso, vamos a jugar H5, que probablemente si usted se le juega a un jugador que tiene, no sé, 200, 300 puntos más que usted en liches, el maestro puede pensar, y este parece que no sabe nada de apertura. Y como los maestros juegan el sistema en forma rápida, mecánica, lo más probable es que le jueguen E3, que quizás no es la mejor movida, pero se juega fácil el 50% de las veces en liches. Así que 50% de la gente juega E3. Y ahora entonces, después de E3, usted va a mandar el gol P5, tocando el alfil. ¿Cuál es el tema? Que si peón por peón mandamos G5, tocando el alfil, que se retira G3 y le mandamos H4, y tenemos pieza por compadre. Piececita en la movida 5. ¿Qué me dice? Por eso que después de E5, que ataca el alfil, rompe el centro, abre la diagonal de la dama, la otra opción es que sea el alfil que tome el peón. Ah, el alfil por peón. Pero ahora, toreamos el alfil por F6, tocamos el alfil, se va a F4, le pegamos con G5, toreamos el alfil. Y si el alfil se va a G3, lo toreamos con H4 y le pegamos el alfil y nos ganamos el alfil. Ahora, es una idea interesante, pero usted debe pensar que probablemente el blanco le va a entregar la pieza por otro peón. Y va a tener dos peones por la pieza. Así que por ahí puede venir la compensación del blanco, ¿no? Como logra que moviese sus piezas. Pero el hecho es que usted en 5 o 6 movidas tiene pieza de ventaja. ¿Le gustó? Interesante. Pues bien, vamos a otra celadita sencilla que le pueda servir. Esta trampita ocurre en la defensa de los 3 caballos. Aquí el negro generalmente juega a caballo F6, entrando en la defensa de los 4 caballos, algunos juegan a G6. Pero nos falta el que le gusta jugar fianchetto, ¿no? Y juega a G6. Con la idea de llevar alfil a G7, dominar la diagonal. Y aquí la respuesta central del blanco es D4, poniendo presión en el centro. Peón por peón. En realidad, después de D4, si el negro sigue con su plan de alfil G7, es una mala movida por caballo por peón. Y si caballo por caballo, peón por caballo, alfil E5, alfil E3, caballo F6, dama D2, D6, F3 y las casillas negras son del blanco. Ahí hay ventaja de desarrollo. El blanco naturalmente se va a enrocar largo. Por eso que después de D4, el negro naturalmente toma peón por peón. Y ahora, una idea interesante, el blanco es jugar caballo D5. No comer directamente, que una movida sugería, ¿no? Y ahora el negro juega a fianchetto, alfil G7. Y ahora entonces mandamos alfil G5, tocando la damita ahí en D8. Y aquí la cosa es tricky para el negro, pues. Lo correcto aquí sería jugar caballo C a E7. Pero muchos maestros descartan esa movida porque dicen, bueno, pero después alfil G5, si juego caballo C a E7, oye, estoy moviendo el caballo dos veces. Mejor me desarrollo y juego caballo G7. El tema es que caballo G7 no es buena. Otra opción que podría pensar el negro sería jugar F6. ¿Para qué me complico? Con el peón saco al alfil, defiendo, claro que hasta Uribe hizo un rato al alfil. Pero después de F6 puedo jugar alfil F4, tocando el punto C7. Caballo E5, dama D4. Entrando fuerte, amenazando aquí caballo por caballo, peón por alfil, por dama por, y siempre pegando en C7. D6, afirmamos el punto E5 en roque largo y el blanco tiene gran juego. Por ahí se viene el H4. Pero bueno, entonces, después del alfil G5, muchos maestros aquí juegan las comillas natural caballo G7. Y se están metiendo en un tremendo lío. Porque ahora viene caballo por peón. El caballo D7 está clavado. Así que, si aquí el negro toma caballo por caballo, Oye, alfil por caballo y se cae la damita, pues compadre, dama por caballo por dama, echado pescado, ¿no? Reyes 7, F4. Y el blanco tiene dama por dos piezas, ¿no? Ventaja blanca. Por eso que la otra opción que después de caballo por D4, el negro tome por caballo para que el caballo defiende 7 y tome con alfil. Alfil por caballo. Pero acá el blanco saca un golpe fantástico. Si quiere, haga una pausa y encuentra el golpecito que aniquila al negro. Corriendo el reloj. ¿Sabe cuál es el golpe aquí que tiene el blanco? Entrego la dama, dama por alfil. La movida como nunca hace, sacrificar la dama, la sacrifico. Porque si ahora caballo por dama, viene caballo F6, jaque. El rey se va a F1 y lo mato en H6 con alfil H6. ¿Qué me dice? Tremendo mate del blanco. Así que interesante la línea en esta defensa de los tres caballos. Si es que el negro después de alfil G5 juega caballo G7. Interesante. ¿Cierto? ¿Le gustó? Bueno, vamos a la otra celadita que usted debe saber. Lo que vamos a ver acá tiene origen en el peón dama, d4. Pero muchas veces uno para no jugar D5, no jugar caballo F6. Juega entrando un ativo de Noli, ¿no? Después podría llevar una Benko si quiere, pero juega un C5. Y el blanco se come el peón. Peón por peón. Y aquí el negro sigue su desarrollo con E3, con la idea de capturar el peón en C5. Pero no falta, y eso lo he dicho muchas veces, no falta el goloso, el que tiene gula. Tiene el pecado capital de la gula. Come algo y lo defiende a muerte. Y tan a muerte que termina muriendo, pues. B4, no es una mala movida B4. El tema que le pegan con A5. Y aquí el blanco natural que juegue B5. Pero el problema que uno dice, pero ¿por qué yo voy a jugar B5? Se me está cayendo el peón de C5. Mejor lo defiendo con C3. Pero al defenderlo con C3, miren el problema. Peón por peón, peón por peón. Y ojo, que después de dama F6, el blanco se da cuenta que ha perdido su torre. Por goloso. ¿Entiendes? El negro ha sacrificado un peoncito por una torre. No está mal de cambalache, ¿eh? Y después se le cae el peón probablemente, ¿no? Así que, esa trampita en la Benoni, para que la tenga presente. Con jugadores a lo mejor de poco elo, ¿cierto? Que son golosos y quieren defender a muerte cualquier ventaja material que tengan. Vamos a la última trampita. Esta es la edita que vamos a ver. Una cosa muy común que ocurre. Quizás va a atrapar a más de algún jugador que se descuida. Y ocurre en la defensa francesa, pues. E4, E6, D4, D5, E5, C5. La variante del avance, el negro contracolpea sobre C5, C3. Se defiende el centro en D4. Volvemos a atacar el centro con caballo C6, pegando en D4, que es el leitmotivo de la posición. Y aquí el blanco juega al fil B5. Para clavar el caballo y estar tranquilo sobre D4. Y aquí el negro naturalmente puede jugar al fil D7. Que es una movida natural pasiva. Y el blanco, que aquí debería jugar al fil por caballo, dice, pero después de al fil D7, no me apuro en cambiar el caballo. Desarrollo mis piezas. Que es una cosa correcta. Recuerda que siempre el desarrollo es importante. Pero debe fijarse en la posición y la situación de las piezas. Y juega naturalmente caballo F3. Que es una movida natural. Defiende el peón en D4. Defiende el peón en D5 y está a punto de enrocar. Y el negro, fíjense cómo está trazando ese rollo. Entonces, caballo F3 es una jugada como natural. Pero aquí está el tema. Muchos jugadores aquí pican con caballo F3. Porque acá el negro tiene la jugada simple. Aprovechándose que este al fil está en el aire. Caballo por peón, me como el peón del centro. Y con el peón del centro fuera, con el peón del centro menos, el negro tiene chipe libre. Si caballo por caballo, al fil por al fil. Y me embolseo un peoncito, pues. Y si después de caballo E5 juega al fil por al fil. Oye, caballo por al fil y tengo peoncito extra. Qué fácil de hacer el ajedrez, ¿ah? Qué lindo de hacer el ajedrez. Así que, si le ocurre esta situación en que a usted le juegan al fil B5 y después caballo F3 y hace caballo por A5, envíenle el video para difundirlo en redes sociales y saca famoso. Así que, ahí están las cuatro celaditas que les había preparado para este video. De cuatro celadas que usted debe saber. En la Londres, en la Benoni, en la francesa, en los tres caballos. Qué mejor varía, para que tenga popurrí de celadas. Si le gustó, deje su comentario, deje su like, viralice los videos. Si tiene hartas vistas, vamos a traer más celaditas en distintas líneas del ajedrez, distintas aperturas. Compártelo con su amigo geldesista. Enseñelo a su alumno y pupilo en sus clubes de academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invito a sus amigos a suscribirse al canal de YouTube para que crezca el canal, sea más grande y tengamos más acción y tracción de visualizaciones y etcétera, etcétera. Y si puede apoyarnos en Paypal, bienvenido, porque con eso podemos traerle más ajedrez, traerle más lecciones de ajedrez. Se sean más y están más dedicados al ajedrez para usted. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau, chau. Gracias. Gracias.